¡Suscríbete! ¿Qué tenés que recibir? Es responsabilidad tuya el mensaje que vas a recibir. Así que respirá profundo, conectá con alguna de las tres opciones. Son todos mensajes del universo. Así que la opción número uno, mensaje del universo. Opción número dos, te cito para el alma. Y opción número tres, mandalas del universo. Respirá profundo, conectá, utiliza tu intuición. A ver cuál de las tres opciones te resuenan. Y me lo dejas saber en comentarios. Opción número uno. Opción número dos. Y opción número tres. Si necesitas pausar para elegir la opción que más te resuena, lo haces. Tómate el tiempo que necesites. Opción número tres, mandalas del universo. Bueno, vamos a ver qué mensaje te están enviando tus guías a través de tu intuición. Opción número uno, esperanza. Expreso mi esperanza con una sonrisa sincera en mi rostro. Puedo sentir mi potencial infinito para crear lo que deseo y merezco. Que así sea, si es y así será. Opción número uno, te quiero leer en comentarios, decretando, cambiando la energía y en positivo. Opción número dos, rectifico. No hay nada malo en mí. Reconozco cuando algo no sale como espero y cuando me equivoco. Rectifico para cambiar los resultados. Tecito de Jamaica te mandan a tomar. Comentame si te resonó. Vamos con la opción número tres. Liberación. Libérate del sufrimiento aceptando el dolor. El dolor es un sentimiento inevitable, pero el sufrimiento no. Para liberarte del sufrimiento, necesitarás transitar el dolor de manera consciente. Maravilloso este mensaje. Maravilloso este mensaje. Espero que lo puedan interpretar. Bueno, vamos a cerrar con un mensajito de, por supuesto, del universo. No podía ser de otra manera. Estamos manejando toda la misma energía en este interactivo. Me conecto con la alegría y lo celebro con el mundo. El universo te manda a conectar con él. Disfrute. Bueno, espero que hayan resonado las opciones que ustedes eligieron y que sus guías les enviaron. Los quiero leer en comentarios a ver si resonó, decretar, manifestar, para empezar a mover todas las energías a favor de ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos la próxima. Chau, chau.